La urgencia, evidentemente, si quieren la justificamos, hay que pagar las nóminas hasta final de año. Simplemente que si esperamos el próximo pleno no hay tiempo de pagar la nómina, ¿vale? Que es la cuestión. La falta de respeto es de la señora presidenta, que es continua en las risas y el chascarrillo que nos tiene. Y que retrasar este pleno o retrasar esta modificación significaría que no se pueden pagar las nóminas a tiempo. Estamos muy preocupados y preocupadas. Mucho. Lo que nosotros encontramos son enormes cantidades, la inmensa mayoría, en gratificaciones y en productividades. Y un ayuntamiento en el que se pagaba la nómina ahora se ve enfrentándose a un pleno extraordinario porque peligra el pago de las nóminas en diciembre. Es para preocuparse, ¿eh? Es para preocuparse. Yo le voy a decir una cosa. Me ha visto el médico en la hoja y me ha dicho, por favor, no cojas tensión. Pues bueno, yo lo intento, pero es que se me venga a salir de la órbita. Díganlo ustedes. Díganlo ustedes. Que lo diga el señor Díaz, que lo diga el señor Alba, que lo digan los señores de VOY, que lo digan los señores de la Constitución. Mira, lo que no estoy conforme es cómo está usted gestionando este ayuntamiento. Pero, fíjese, no nos hemos visto en esta. No nos hemos visto en esta. Las nóminas se han pagado puntualmente. ¿Y me va usted a decir que estamos aquí para pagar la nómina de los trabajadores y las trabajadoras? Está usted queriendo engañarnos. Está usted queriendo engañarnos. Está usted pagando las promesas que le hicieron para hacerle la campaña electoral. De mi tinera ya está bien. Vale, no, ya está bien. No, ya está bien porque está virtuando usted el debate. No, fíjese cómo hemos terminado. Otra vez vuelve el Partido Popular a gobernar esta ciudad. ¿Por qué? Y a tener problemas con las nóminas, señora alcaldesa. Si usted va a seguir así, nos vamos. Usted está haciendo lo que le da la gana en este pleno, no respetando los turnos de palabras. Hablando usted cuando le da la gana, con abuso de poder. Ya está bien. Aclaro, por favor. Necesitamos, para poder votar, la manifestación del señor interventor. ¿Puede decir aquí que su informe es favorable? ¿Es favorable? Estamos en un punto en el que el expediente, por razón de la materia, no son ciencias exactas. Es decir, es cuestión de interpretación. Porque si no pagamos eso, nos retienen la pie y el mal es mucho mayor. Interventor. Entonces, que sepan, que sepan que vamos a ir tomando decisiones que pueden resultar en algún momento discutibles desde su punto de vista, igual que desde el punto de vista del señor interventor. Si no hubiéramos aprobado la urgencia de este pleno, ¿qué hubiera pasado con la nómina? Digo, por saber hasta qué punto llega el susto. No tendríamos, no tendríamos un crédito para pagar la nómina. Pues peligraba la nómina, ¿no? ¿Perdón? ¿Peligraba la nómina? ¿Se la dice usted? No, vamos a ver. Es que ustedes lo están diciendo. Peligra el pago de la nómina. ¿Y que el año que viene ocurrirá igual? Pues posiblemente. Posiblemente que habrá problemas. Atender las nóminas con un procedimiento no legal. Existo. A favor de la plantilla y de las nóminas, sí. Hay otras soluciones, pero no con un procedimiento que no es legal. Admito porque es lo que pone en el informe del interventor discutible. Pero discutible no quiere decir, vamos a pensar que es legal. Gracias. 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 Gracias.